Oye, viene un tema, ¿verdad? Que sonó durísimo, ¿verdad? Con Oriol Sánchez, todas las actividades en este verano, celebrando los carramales, por supuesto. Un tema que no pasa de moda, muy pedido por el público. Autoría de tu buen amigo Trinidad Rivera, la gente de Florida de Capira, escribió por Oriol Sánchez y todo el marco musical, tema titulado, Si te vienes conmigo. ¡Oh, oh, oh! Contigo me gozaré, aunque la suegra no quiera, hoy voy a estar carnaval para gozar en la mojadera. Contigo me gozaré, aunque la suegra no quiera, hoy voy a estar carnaval para gozar en la mojadera. Yo le digo a mi vecina que no se vaya a fumar, porque vamos a colapiar en el hierro de la sardina. Y yo le digo a mi vecina que no se vaya a fumar, porque vamos a colapiar en el hierro de la sardina. Y yo le digo a mi vecina que no se vaya a fumar, y yo le digo a mi vecina que no se vaya a fumar, Ya, hué, hué, hué hué! Música Si te vienes conmigo vamos a colegiar, quiero ser tu amigo y parta el carnaval Música Si te vienes conmigo vamos a colegiar, quiero ser tu amigo y parta el carnaval Música Música Si te vienes conmigo vamos a colegiar, quiero ser tu amigo y parta el carnaval Música 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 Yo le digo a mi vecina que no se vaya a fumar, porque vamos a colegiar, hasta el entierro de la sardina Música Yo le digo a mi vecina, yo le digo a mi vecina, yo le digo a mi vecina que no se vaya a fumar, porque vamos a colegiar, pero en hierro de la sardina Música Música Si te vienes conmigo vamos con el que Quiero hacer tu amigo martes carnaval Si te vienes conmigo vamos con el que Quiero hacer tu amigo martes carnaval Música Si te vienes conmigo vamos con el que Quiero hacer tu amigo martes carnaval Música 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 Sí, 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 señor Música Vamos y compañeros Muriel Sánchez Y todo el marco musical del nuevo talento capireño Y los terrenos Desclararse abajo de Capira Fiesta de los hermanos Sánchez Sí, 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 sí Música 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 Vamos a ver como anda el escenario de Sánchez Como anda el escenario de la gente de 3 Música 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 Vamos viendo suavecito, muchachos suavecito Suavecito Vamos a empezar con las mujeres Música Música Una bullita a las mujeres Música Música Vamos muchachos Música Una bullita a los hombres Música 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 Una bullita a las mujeres Música Oye, apuñame muchachos Música Una bullita a los hombres Música Música Una bullita a todo el mundo Música 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 Dice arriba, 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 arriba de abajo, arriba, 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 brincando, saltando, brincando, saltando... ¡B mulos muchachos, brillos! ¡Vamos! ¡Vamos!